Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, comenzamos tu lectura. Vamos a ver tema economía, vamos a ver trabajo y vamos a ver tema sentimental. Primero vamos a empezar por las personas que no tenéis ninguna relación de pareja. Ahora, vas a empezar a cambiar tu situación actual. Tu situación actual va a cambiar, pero va a cambiar por los pasos que tú empieces a dar. Claro está, si nos mantenemos quietecitos haciendo siempre las mismas cosas, pocos cambios vamos a tener. Te viene una prosperidad, pero esta prosperidad viene acompañada de los movimientos que tú hagas. Porque tú en el momento que empieces a hacer una planificación de lo que tú quieres conseguir, de lo que tú quieres lograr, donde tú quieres estar, las cosas se empiezan a dar. Pero hay que dar los pasos, hay que ponerse en marcha, hay que ponerse en movimiento y todo va a salir como tú esperas que salgan. Pero esta prosperidad llega cuando te pongas en marcha. Te esperan cosas muy buenas, pero ya te estoy diciendo, poniéndose en marcha. Tienes que dejar atrás preocupaciones innecesarias que estás teniendo en estos momentos. Esas preocupaciones no te sirven para nada, no solucionas nada, no arreglas nada. Así que las preocupaciones innecesarias se dejan aparcadas. Porque eso solamente, las preocupaciones, es un signo muy claro de que no tienes confianza en ti misma ni en ti mismo. En el momento que tú dejes esas preocupaciones, vas a sentirte libre, te vas a liberar y vas a poder tener claridad para tomar decisiones y modificar tu situación actual. Muchos estáis o vais a empezar una formación o bien dentro de la empresa del trabajo donde estáis o en un nuevo trabajo os dan esa formación que necesitáis para el desempeño de ese puesto. Vas a tener que afrontar muchos retos, pero vas a tener ayuda, no vas a estar solo, no vas a estar sola. Vas a tener personas a tu lado que te van a ayudar en esos retos que se van a presentar. Vas a tener siempre personas que te van a ayudar para salir adelante y para hacer cosas nuevas y diferentes. Bueno, y ahora vemos tema sentimental. Tema sentimental. Vale. Tu situación igualmente, tu situación actual va a cambiar. Va a cambiar, pero también va a depender de tu actitud, de tu forma de pensar. No olvidemos que como es dentro, es afuera. Todo conforme estamos por dentro y lo que pensamos, se lo vemos en nuestro mundo externo. Digamos que se manifiesta en nuestro exterior. Vienen cosas nuevas. Pero ahora estás atravesando un momento complicado. Un momento complicado. Vienen, digamos, suerte, sorpresas. Sorpresas. Hay un viaje de por medio. No sé si es que tienes que hacer un viaje para conocer a alguien, pero hay un viaje de por medio. Hay una persona que se va a mostrar contigo muy cariñosa, muy romántica, muy amorosa. Y es como que vas a tener suerte con esta persona. Las cosas se van a dar. Se van a dar al lado de esta persona. Va a haber mucha comunicación. Va a haber bastante comunicación. Ve una comunicación rápida. Puede que también te inviten a un evento. Vayas a un sitio. Te inviten a ir a algún sitio donde hay mucha gente y en ese sitio puede que tú conozcas a esta persona. Porque tú te vas a juntar con otras personas. Vas a ir a sitios donde hay eventos o mucha gente. Y ahí es donde a lo mejor puedes empezar a comunicarte con una persona. Bueno, y ahora vamos a ver igualmente para las personas que tienen una relación de pareja. Vamos a ver cómo está el tema economía y trabajo. Y luego tema sentimental. A ver, la economía. Se te van a presentar por delante. Se te van a poner por delante nuevas opciones. Varias opciones. Varias opciones. No es una ni dos. Varias. Tendrás que tomar alguna decisión con respecto a estas opciones que se van a presentar. Tú ahora mismo te estás viendo como que tu mundo está un poquito patas arriba. Como que las cosas no se dan. Como que no terminas. No terminas de llegar a conseguir las cosas. Pero no te preocupes. No te preocupes. Que vas a encontrar pronto el equilibrio. Y sobre todo vas a tener que trabajar. Que ni te cuento. Te vienen varios proyectos a la misma vez. O puede que vayas a tener que estar trabajando en varios trabajos a la vez. Porque como te he dicho. Es que hay nuevas opciones. O sea, se te van a presentar varias opciones. Y todas se van a parecer interesantes. Vas a tener mucho trabajo. No vas a parar. No vas a parar. No vas a parar de trabajar. Y en varias cosas a la vez. Muchos os vais a tener que formar en algo nuevo. Aprender algo nuevo. Para el desempeño de ese puesto de trabajo. O de esa nueva colaboración. Pero tú tienes las cualidades. Tú tienes todo lo que se necesita para triunfar. Te hablan también de que revises minuciosamente todo el tema de contratos y de papeles. Antes de firmar que revises muy bien todo. Bueno, y ahora vamos a ver tema sentimental. Estamos con las personas que tenéis una relación de pareja. A ver. Vamos a ver. Tú estás en una relación. En una relación de pareja un poco complicada. Un poquito complicada. No complicada a nivel de tu pareja. A nivel de pareja o de relación. Sino complicada porque hay más personas. Hay más personas. Hay más personas porque es como que la persona con la que tú estás. Tiene un compromiso. Está comprometido o comprometida con otra persona. O está casado o está casada. O tiene una relación con otra persona. Esto que está trayendo. Malestar. Está trayendo sufrimiento. Está trayendo muchas cosas. Porque esta persona es como que no es una persona libre. Esta persona tiene un compromiso. Esta persona está comprometida. Y es más bien de matrimonio. No de relación. Sino está todavía en un matrimonio. Este matrimonio no se ha terminado. No se ha terminado. Este matrimonio. También puede ser que tú estés todavía en una relación de matrimonio. Que no se haya todavía legalizado. O los papeles estén. Digamos de divorcio. Hecho. Sino que todavía hay una relación de matrimonio. Aquí en medio de esta relación de pareja. La relación de pareja. A nivel de relación de pareja. Todo está ok. Todo está ok. Pero. Hay esas. Digamos. Esa contrariedad. Hay esa. Bueno. Digamos. Esa traba. Que eso. De alguna forma. Hay. Hay que cortarse. Pero no se va a cortar tan rápido. Ese matrimonio no se termina tan rápido. Y esto crea malestar en la pareja. Pero bueno. Las cosas. Se necesita tiempo. Se necesita tiempo para que esto cambie. La relación es buena. La relación. Estás en una relación buena. Con la persona que estás. Estás bien. Estás bien. Y va a ser. Una relación que no se termina. Una relación que va a estar duradera. Pero. Esa situación. Mientras que no se corte. Habrá malestar. Habrá sufrimiento. Y no hay tanta felicidad. O sea. Esto enturbia. De alguna forma. La felicidad. Entre los dos. ¿Vale? Bueno. Pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido ayudar. En algo. No te olvides. Suscribirte al canal. Porque con eso me ayudas. A seguir creando más contenido. Bendiciones. Y te dejo toda mi paz. No te olvides. ¡Gracias!